¿En qué carrera están las personas más infieles acá en la Católica? Derecho ¿Derecho? ¿Derecho? ¿Ya nos han dicho derecho? Derecho, tres, derecho, horrible Creo que en Ingeniería Civil por ahí me dicen Paran con muchos problemas, no solo matemáticos Ingeniería No, conozco, tengo amigos ingenieros No, mis amigos no son infieles Ya lo viniste, ya lo viniste Yo digo que los de Contabilidad ¿Contabilidad? Específicamente Contabilidad Lo tienen contadas a toda fe Los ingenieros ¿Puede ser? A ver, mis amigos han dicho bastante que los ingenieros son ahí, sí ¿En qué carrera están las personas más infieles acá en la Católica? Derecho Derecho ¿Derecho? ¿Ya nos han dicho derecho? Tres, derecho, tres, derecho, horrible ¿Crees que es derecho? Los otros, en verdad ¡Bótenlos, en verdad! ¿Por qué crees que eso pasa? Se creen en la puta grande, creemos en verdad Son muy egocéntricos, tipo, se creen p***os ¿La tienes clara tú? La tengo bien clara Mira, uno, mi hijo eres muy linda, quiero tener una cita contigo Su enamorada estaba detrás de mí ¿En qué carrera están las personas más infieles acá en la Católica? Creo que en ingeniería civil, por ahí me dicen Específicamente en ingeniería civil Ok, ¿por qué? No sé, por ahí me han ateado Paran con muchos problemas No solo matemáticos Derecho ¿De derecho? Nos han dicho nuevamente derecho Ok, ¿por qué? No sé, siento que como estudian tanto, parecen tan estudiosas Sí, pero en realidad, no sé Son otro tipo de personas Ah, aparentan cosas que no son, dicen La futura es abogada Ok, ¿has tenido una mala experiencia o tus amigas tal vez ahí? Mis amigas, creo, sí Sí, te han contado Has aprendido, has aprendido Anotado Ingeniería ¿Por qué crees que los ingenieros son infieles? Ah, pues, no, conozco Tengo amigos ingenieros No, mis amigos no son infieles No sé Ya los vendiste, ya los vendiste ¿Tus señores están viendo ahorita? No los vendí En especial sí, los ingenieros Ok Son bien botados, de verdad ¿Están bien? ¿Botados? Sí, son botadazos Es como que, ah, tú eres de letras No, yo estoy de ingeniería Yo estoy en la facultad de ingeniería Yo digo que los de contabilidad ¿Contabilidad? ¿Específicamente contabilidad? Lo tienen contadas a todas, ¿eh? Ok, ¿por qué contabilidad? Sí, la verdad es que tengo ahí a... A ver, no los voy a delatar No, no, claro Tengo unos patas Con unos amigos Y también amigas que También amigas Que cuando se juntan con los de contabilidad Como que pasan cositas ahí Así tengan novios ahí, se pasan ahí Sí, ya, es complicado Es un crimen ¿Qué carrera están las personas más infieles? Amiga en derecho En derecho ¿Y tu amigas de derecho? Sí, pero hombres nomás Ay, ok Mujeres no Tengo bastantes amigos varones en derecho Ok Como que te cuentan sus cosas Saben las cosas Saben lo que pasa Cuando voy a reuniones de derecho Siento que los varones son muy alzados Más infieles ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Los ingenieros ¿Puede ser? Mis amigas han dicho bastante Que los ingenieros son ahí Sí Uno siempre tiene que tener cuidado Con todas las facultades La verdad Ah, general Sí La cata en todos lados En todo el Perú Los ingenieros Los ingenieros Una respuesta muy repetida ¿Por qué? Experiencia Y O sea, la mayoría de amigos que he tenido Y que ahora están en ingeniería Siempre han sido infieles ¿Por qué? No sé O sea, supongo que es porque son muy borrachos Bueno, pues cuando están borrachos hacen Yo creo que industrial Porque, uff He conocido demasiados industriales Dios mío ¿Ingenieros industriales? Sí, yo creo que sí ¿Confirmas? Confirmas ¿En qué carrera están los más infieles? Ingeniería civil Ah, pero también ingeniería Eso sí, sí, es cierto Saben bastante Que te ayudan Te ayudan Porque saben menos No se votan Sino que te ayudan Y esa es su metodología de conquista Ah, modo superante Ese es su modo superante Nos han dicho muchos nombres De personas infieles Pero lo que quiero saber hoy ¿Qué es un nombre de una persona fiel? Un Piero Un Piero es fiel ¿Piero es fiel? Sí, mi mejor amigo Bien, bien, ok ¿Otro nombre de personas fiel? ¿O crees que ya no hay más? Ya no hay más, creo Ahí queda ¿Nombres de personas fieles? Christopher Christopher ¿Estás peleándose Tú sabes esa autonomía fiel, está bien ¿Y tú? ¿Nombre de personas fiel? No hay No hay No hay, así No hay, así ¿No hay nadie que conozcas que digas ¿Esta persona es fiel? ¿Así? ¿Un amigo que seas fiel? No ¿Tu amigo acá ha costado tampoco? Tampoco Fabricio Fabricio ¿Fabricio? Fabricio es una fiel ¿Fabricio es fiel? Me fue de fiel, ¿vieron? Fabricio Ok, ¿tú estarías con un Fabricio entonces? Sí Luis Barillos Luis Es porque es que Pero igual No, pero puede ser fiel Es muy así Entrego corazón Porque si dices que los Luis Son personas fieles Después el mejor amigo también se llama Luis ¿Ah, sí? Yo siento que los Luis hay algo Hay algo O sea, los Luis son fieles Sí, yo creo que sí Qué interesante Luis 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 Luis, ¿segura? Una mía, Luis y José Luis y José ¿Estás hablando de personas fieles? Sí Interesante ¿De mis amigos? Sí Interesante porque ya nos han dicho Luis hace rato Dos por dos veces No, de fiel Ah, de fiel Sí, no, Luis Me la juego con Luis Nicolás Lo veo muy correcto Así que ¿Te gusta que es una persona fiel? Nicolás Yo lo veo serio a ese chico Así que yo diría que sí Matías Matías Sí ¿Tú te llamas Matías? Sí Ok, ese revirio, revirio ¿Otro nombre de hombre de persona fiel? Cristian ¿Cristian también? Cristian ¿Persona fiel? Sí, Cristian Ok, está bien A ver, no ¿Algún amigo que se te ocurra que sea fiel? ¿No te ocurre nada? No, aquí quema a mi mejor amigo A ver, este Mira, el amigo que es fiel Y está viendo ¿Por qué no has dicho mi nombre? No, este tiene un nombre de infiel, de verdad No, pierdo Pierden Lo siento Lo siento, compañeros Ninguno O sea, lo has pensado por un minuto Y no has encontrado un nombre de una persona fiel No Ninguno de tus amigos lo has querido mencionar Es que mi novia es de derecho, pues Así que diría Carlos Ok Carlos, dijiste Sí Carlos, tu nombre es fiel, dices Sí Y de buen novio No, pero bueno Ella piensa que es fiel y es su novio Y es su novio y es buen novio, supongo Ajá ¿Cuánto tiempo ya? Sí, lindo Dos años y dos meses Nombre de persona fiel, mujer Rosa ¿Tú te llamas Rosa? Yo Ok Y las María Todas las María ¿Las María están fiel? Todas, todas mis amigas son fieles, por favor ¿Seguro? Porque hemos escuchado algunas historias sobre las Marías No sé Mi experiencia con las Marías ha sido buena Así que María Sí, hay todas mis amigas ¿Ah, sí? Sí, definitivamente Todas mis amigas Dime dos nombres al toque Ah, Alesia y Alexia ¿Qué nombre de persona fiel, mujer? Camila Fácil ¿Camila también? No sé Tengo que decirte que nuevamente Fiel, fiel Fiel, creo que sí ¿Sabías? ¿Tú no habías visto Camila? ¿Segura Camila? Porque nos han dicho específicamente que las Camilas son terribles, ¿verdad? Valeria ¿Valeria? Valeria ¿Nombre de persona fiel? Sí, me suena a alguien fiel Interesante ¿Tú estarías con una Valeria? Sí, estarías con una Valeria ¿Nombre de persona fiel, mujer? No, Elí ¿Tú dirás a Melí? Yo Ok, ¿otro nombre de persona fiel o ya no haya? Ah, Alejandra Alejandra, también está que se ríe Sí, ella O sea, Alejandra, nombre de persona fiel Son las mujeres bien fieles, de verdad Lo único mal en este mundo son los hombres infieles Y los de ingeniería Ok ¿Nombre de persona fiel, mujer? Sofía ¿Sofía? ¿Tú te llamas Sofía? No Perfecto, ¿sabían igual entonces? Sí ¿Tú cómo te llamas? Mora ¿Mora es nombre de persona fiel? Tú dime ¿Te suena fiel? Yo podría decir que puedes ser fiel ¿No? Por cuatro infieles si quieres ¿Nombre de infieles? Diego ¿Diego o qué? Manuel ¿Manuel? Alfonso ¿Por qué tienes un patito en la cabeza? Ah, es que yo con mi amiga Mi amiga también tiene un patito Sabes que tú quieres salir Le damos un acuerdo de comprarnos un patito Porque nos pareció lindo Pero, pero, ¿estás preguntado por qué? Porque yo también quiero saber por qué Es interesante Es interesante Ah, es que es como que un reto viral Algo así ¿Qué tal me salió en la noche? Gracias por ver el video.